Un nuevo video hablando sobre razas que dejaron su huella y un gran legado en el mundo canino Razas que dieron origen al dog argentino, boxer, entre otros perros de gran poder que existen en la actualidad Veremos su origen, funcionalidad Desde Argentina, el perro de pelea cordobés y desde Alemania, el bullenbeiser Sin más preámbulo, iniciemos, no sin antes pedirle, se quede en todo el video y le den manito arriba Tratemos de entender por qué el perro de pelea cordobés era tan violento Según su historia, para su creación se utilizó al antiguo bulldog inglés, mastín español de trabajo, los de antaño, bull terrier, entre otros tipos de mastines desconocidos El antiguo bulldog inglés es el padre de todas las razas tipo bull Era conocido por su tenacidad y entrega al momento de luchar Principalmente con grandes animales como toros y osos Su desaparición ocurrió cuando debió enfrentar a otros perros Por desgracia, la velocidad no es una cualidad de la raza Pues sus servicios no eran necesarios Tenemos al mastín español conocido por su ferocidad al momento de enfrentar bestias como lobos que intentan asaltar a los rebaños Pueden ser territoriales, pero nunca atacan a otro perro o persona sin razón alguna El bull terrier fue una de las razas más utilizadas en deportes de sangre Como matar ratas y luchar con otros perros Analizando, probablemente su instinto de lucha se debe a la mezcla de antiguo bulldog inglés con bull terrier Pero entonces, ¿por qué las demás razas tipo bull no son tan violentas? Investígué si actualmente existen mezclas de mastín español con pitbull o con otra raza tipo bull como el American Stanfordshire Terrier Y la verdad, no encontré nada ¿Será que de alguna manera la sangre de mastín español al mezclarse con la de bulldog multiplicó los distintos territoriales? Si, el perro de pelea cordobés se crió con el objetivo de ser un perro de combate Pero superó sus propios límites Ni siquiera los mejores adiestradores lo podían controlar Tanto que el tema de la reproducción era imposible En vez de aparearse, atacaba a la hembra hasta matarla Conducta que lo llevó a la extinción Claro, sumándole la prohibición de peleas de perros en Argentina, mestizaje y demás Según registró su tamaño, promedio era de 60 centímetros y de 30 kilogramos De apariencia rústica, en verdad daba miedo No era para nada atractivo En ese entonces, como no habían moldes para recortar las orejas Quedando así desiguales y con bordes irregulares Dándole una apariencia aún más aterradora Finalmente se usó como base para la creación del Dogo Argentino Una raza que si no se socializa y le brindan los cuidados necesarios Puede dejar salir el monstruo que habita en su interior El perro de pelea cordobés En los comentarios pueden dejar su teoría o conocimiento Sobre el instinto asesino del perro de pelea cordobés Vamos con nuestra segunda raza, el Bullenbeiser Padre de toda una generación de razas como el Boxer Gran Danés, Mastín Inglés, Alano Español Indirectamente, del Dogo Argentino y Buerboel Sin duda, una de las razas más importantes de la historia El Bullenbeiser se usó principalmente para la caza del Uro Euroasiático Una especie de toro salvaje que habitaba las llanuras europeas De hecho, la caza lo extinguió Existía una línea de esta raza especializada en caza de osos También de jabalíes y ciervos Tenía características únicas de entre los perros de la época Como hocico ancho que le permitía respirar mientras sostenía la presa Estaban entrenados para atrapar la presa por detrás Tratando de infrigir el menos daño posible Posteriormente, llegaba el cazador y le daba muerte Inicialmente era de uso exclusivo de cazadores Pero a medida que las presas desaparecían Más personas lo podían adquirir Además de ser usado en otras funciones como guardia y protección También perro de combate Su proceso de extinción inició cuando ya no había nada que cazar Lentamente se convirtió en un perro del hogar Iniciándose así un proceso de mestizaje Dando como resultado razas como el Boxer Raza considerada descendiente directo del Bullenbeiser Es importante recordarles que los primeros Boxer Eran totalmente diferentes a los actuales Realmente eran dignos representantes del Bullenbeiser Estimados amigos perreros ¿De qué otra raza extinta les gustaría saber? Comenten y nos vemos en el próximo video Cambio ahí fuera